Hey hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos aquí a mi canal, soy Navaspeka19 y hoy les traigo Pokémon Luna Nuzlocke Y antes que nada chicos, quiero mandarle un saludo al nuevo suscriptor llamado Héctor, así que Héctor Gamer Así que un saludo bro, y espero que disfruten de esta serie, igual todo lo que están viendo, lo que es mi serie de Pokémon Luna Nuzlocke Y vamos a continuar chicos, nos toca hacer la prueba de la Capitana Lulu Y sin más que decir, vamos a ir directamente al grano, y vamos a ir a enfrentar esta prueba Por cierto, ya le puse lo que viene siendo el Pirostal Z a mi querido Pokémon Torracat, o Dennis en este caso Así que bien, bienvenido, has llegado hasta la jungla umbría, el área de la Capitana Lulu Tú y tus Pokémon se complementan como los ingredientes de un plato de alta cocina Ahora me vas a ayudar, quiero decir, vas a someter a la prueba de este lugar Además tienes la piedra brillante que recibiste directamente del Tapu Coco Es una prueba que eres digno de batir conmigo La jungla respira por un ser vivo y me dice que tal plato recomendado va a ser no sé qué Ok, y ahora qué, qué pasa Ya lo sé, el Lulu de la casa, mi especialidad Te pido que reúnas estos cuatro ingredientes Una valla, ango, una miniseta, una hierba a revivir y una semilla milagro Qué alegría, toma, te voy a dar un zurrón para que los guardes ahí Semilla milagro, creo que recogí fuera de, en, fuera de cámaras Así que tal vez vale o no Porque si lo metes en la bolsa se van a mezclar con tus cosas, ¿verdad? Ah, como vas a buscar ingredientes lleva a Stoneland, es bueno, encontrando cool dog Ok Una hierba, mierda, se me perdió Se me perdió la hierba, pero bueno, creo que una miniseta Y vamos a buscar, aquí nos pone algo Buf, la espera, espera la jungla, un poco de miedo, ¿verdad? Ok, dice, los truquillos de Lulu Stoneland es increíble, es un verdadero profesional, a la hora de encontrar ingredientes Gracias, Lulu Gracias por poner esa mierda, que no me sirve de nada Ok, aquí creo que esto es de la miniseta, ¿verdad? Minisetas, sí, minisetas creo que eran Minisetas, su ron Las, una zeta se está volviendo, no sé qué Ok, vamos a ver entonces Lol, y esto Esto cuenta como primer Pokémon de ruta, ¿verdad? Ey, este Pokémon está interesante, ¿eh? Además cuenta como primer Pokémon de ruta Y lo vamos a intentar capturar Pero antes voy a ir por el lengüetazo Que no quiero debilitarlo, ¿eh? Ok, paralízalo, por favor No, no, en serio me duerme, maldito En serio, maldito, me duermes ahora Este creo que es la evolución de uno De un Pokémon que me pasaron, ¿eh? Cuando estaba haciéndolo en el evento Creo recordarlo, creo, creo No me tomen en cuenta si me trabo o algo, chicos Pero es que me acabo de despertar de una pequeña siesta Y, pues sí, ¿verdad? Este uno con la mente fresca Vamos a darle, ¿eh? A ver si no faileo Bah, ya se recuperó del todo Pero es que no sé si el Ascuas lo va a resistir o no Ese Pokémon Porque no sé qué tipo es, sinceramente No sé si es insecto o hada Planta hada I don't know Bad En fin Vamos a ir por Ascuas Si lo debilito, bueno Si no, pues A la verga Lo capturo Ok, lo resiste bien, ¿eh? Resiste bien el ataque Este, el Ascuas Lol No hago con mi oignio Porque mi Este Dennis va más por la parte física Y, pues sí, ¿verdad? Me entienden Lo puedo joder de un golpe Aunque no quiero Bueno, igual Voy a tirarle ya la Pokébola Y Ey, no puedo capturar Lol No puedo capturar No puedo hacer el Pokémon Hasta... Ah, la verga En serio Bueno De saber esto, chicos Ojo, ¿eh? Que cuenta No cuenta todavía El primer Pokémon de ruta Así que Lastimosamente Acabo de ver Que no puedo capturarlo Pero bueno Yo que me estaba Me estaba Estaba ansioso De capturar ese Pokémon, ¿eh? 58 de ataque Y no vi cuánta velocidad Tenía Este Dennis Así que bien Vamos a continuar, chicos Y Ahora, ¿qué noticias? Vamos a ver ¿Cómo va? Oh, veo que has conseguido Una Miniseta Genial Las Minisetas son muy populares Entre ciertos círculos Si las pruebas Sabrás que Te faltan tres ingredientes Más a recoger Pero se me olvidó Qué mierda Eran ingredientes, Lulu Dímelo otro, por favor Tienes que Traerme ingredientes Una Vaya Ango Una Miniseta Ya está Hierba Revivir Y una Semilla Milagro Ok Hierba Ango Hierba Ango Tengo que cambiar Ah, sí Tengo que cambiar Vamos a ver Oh, ahí hay un Un ataque Bueno, luego vendrá ¿Y ahora qué? Más Pokémon En serio En serio Ah, y esta mierda Esta mierda ¿Para qué quiero yo Este Pokémon, eh? Aunque no sé Si debilitarlo De un golpe Vamos a ver Si con un Colmillo Igneo Lo vamos a debilitar O no A ese Fomantis Por cierto Hubo El año pasado Creo en un grupo En Centro Pokémon Creo recordar Hicieron una Super ¿Cómo les quiero decir? Vaya Vaya Ango Bien, perfecto Tengo la Vaya Ango Hicieron este LOL Estoy encontrando esto De primero, eh Enhorabuena Por encontrar una Vaya Ango Las Vaya Ango Cuanto más grandes Y arrogadas Están más dulces Y ricas son Son los Te faltan los ingredientes Al Ale A recoger Dos ingredientes Pero, ¿y qué? ¿Cambio ahora? ¿O me voy a otro Otra ruta? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Por cierto Como les decía De ese Fomantis En un grupo Ese grupo Centro Pokémon Se hizo un gran desmadre Con un Fomantis Que lo querían cambiar O así No sé Como No recuerdo muy bien Pero LOL Ah Ok Creo que hay que cambiar Entonces a A Tauros A uno Ahí hay que usar fuerza Seguro Ok 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 Vamos a cambiar Porque Creo que aquí va a haber algo Estoy 100% seguro Que va a haber algo Ataque Ah bueno Bueno Me vale el ataque X Así que bien Y creo que hay que ir Con Tauros Otra vez Porque ¿Has encontrado? Bien Nos falta Solo entonces La hierba a revivir Si no me equivoco Ajá Veo que has encontrado No se me milagre Genial Es nutriba a tope Verdad milagre De la jungla Hala A recoger Gracias Lulu En vez de decirme Mira Tengo que ir más allá arriba Y encontrarás la mierda Que necesitas Y aquí que hay Raíz grande Oh Otra raíz grande En serio Te llevo como dos Si no me equivoco Ok Entonces Ese último ingrediente Está por acá Si la memoria No me falla Voy a Paso de Estar peleando Con Con Pokémon salvajes Porque creo que voy Extra leveleado Así que voy a usar Repelentes Tengo 12 Aparte me voy a ahorrar El tiempo Entre que huyo De combate Ok 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 Por acá Pulvo curación Ah Bueno Nada mal Aquí hay una planta Hierba Bien Perfecto La último ingrediente Y creo que va a aparecer Un Pokémon Bien Último ingrediente Chicos No me costó Tanto esta prueba Pero Tiene su lado Jodido Entre que Están buscando Los objetos Y todo eso Es cuando más Te tardas Un poquito Así que Vamos a determinar A este Oh Debí de haberlo curado Antes Pero bueno 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 Ya no me sorprende Nada La verdad Las cosas Que llego a hacer Cuando grabo Y que me acabo De despertar Y empiezo a grabar No me sorprende Nada ¿Cómo va? Ah va Has encontrado una hierba A revivir Genial Incluso Las propias Pokémon Super estupendas He encontrado Todos los ingredientes Muy bien Vamos a cocinarlos Y Entonces Ahora tengo que regresar A paso de Buscar esta mierda Luego me vengo a meter aquí Para capturar un Pokémon Si es que lo hago rápido Y Todo eso Así que bien Hemos llegado chicos Y creo que hay que ser Ya la Muy bien Nada más Ahora que Ya tenemos Los ingredientes Solo falta Ya estamos aquí ¿Cómo estás Lulu? Ah aquí vienen Nereida y Kiawe Bien los tres capitanes Aquí tienes Un hueso Hueso grueso Y hueso raro Para ti Ok Yo he traído Agua fresca Y un casco dentado Como de costumbre Gracias Nereida Y Kiawe Ahora ya está todo Bien nada más Toca hacerle La baba Al Pokémon dominante Ok Primera vez que cobre Otra vez que has reunido Todos los ingredientes Una vallango Voy a tomar agua Un poquito Esto se va a poner Bueno Dale la vuelta al casco dentado Y vierte agua fresca Adentro De acuerdo yo me encargo Pin pam Pin pum pum Pan 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 Con los huesos Toma Si quiere el hueso Dice Muele los ingredientes Pulsando a Aplasta Mierda Ey Ey Lulú Te pones bien cachonda Pulveriza Es que esas tomas chicos Esas tomas chicos Convierte No En serio No What the fuck Un color muy característico Comienza a diseminarse Por lugar De las profundidades De la jungla Se aproxima Un misterioso Pokémon No En serio Las mierdas Que acabo de ver Ey Este Pokémon Ey Es el que les estaba hablando Es Lura Ok Ha aparecido Lurantis El Pokémon dominante De la jungla Entonces este Pokémon Es el Pokémon dominante Espero que este Se reta un combate En que se basara Vamos a ver Su Ahora aumenta mucho Su velocidad Ok No me importa Porque tengo a mi Dennis Y aparte Le he puesto El Pirostal Z Que voy a acabar De un Hecatom Epírica Se llama el ataque Tijera X No es nada eficaz Contra mi Vamos a apoyarnos A esa Lurantis Bien Aquí está chicos De un único golpe Z Vamos a acabar A Lurantis Que no nos causó Nada de problemas Ahora resultaría Que lo aguantara Y Porque no sé Si es tipo Planta O tipo insecto Ese Lurantis Pero bueno Vamos a ver La pre Es tipo Planta Así que Hecatom Epírica Y no En serio Lo aguanto En serio Me sorprende Un Catfor Hey Catfor Ok chicos Como les decía Como les decía Hemos acabado fácil Alurantis Catfor Me la suda Catfor Lo puedo aguantar Muy bien Con mis demás Pokémon Sin te Oh mierda En serio En serio Ok 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 Debo de Debo de No confiarme Ta Madre mía Pero me beneficia El sol me beneficia También a mi Y gracias a Catfor Que no ha hecho Ningún ataque más Como que Como que Como que 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 Ok Ah Bien 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 Voy a ir por otro Con el mío Con el mío Igneo Síntesis No jodas Que se va a recuperar Más de lo debido Ok Ok Vamos con Colmillo Igneo No Se queda una mierda Se queda una mierda Golpe crítico Oh Joder Tengo que curar a mi Pokémon Voy a usar una hiper poción Por Tengo tres De las que he recogido A lo largo del camino Así que voy a recuperarlo Porque Paso La verdad Creo que ese Ese Fomanti Lunanti Se va a recuperar Síntesis Ok En efectivo Chicos Se queda nada Creo que Tendría que eliminar A Catford Porque viéndolo bien Va a ser un dolor De huevos Ese Catford Creo que No Voy a seguir Hasta intentar Quemar A ese A ese Lurantis Tengo que quemarlo Sí o sí Porque si no estoy Jodido Tijera X No me hace nada De daño Vamos a ir por El Colmillo Igneo Nuevamente Dime que lo debilitas Bien Debilitamos A ese Lurantis Y ahora Catford Ya no nos va a hacer Tanto 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 Estorbo Porque puedo con ese Catford Ale Razo Sube el nivel 26 Perfecto Nadie más sube De nivel Me huele aquí Algo Voy a cambiar Y No 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 Cambiar Pokémon Voy a sacar A Catford Es tipo Ahora Fuego Entre comillas Y creo que La tumba roca De mi De este César Puede 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 valer Contra ese Catford Ya que César Está OP Con su Atmega Atac Que ha adquirido Que eso es Más seguridad Total Ok Menos mal Que vuelve Al tipo Normal Es el Catford No vamos a Tener problemas Entonces Con un Demolición Vamos a Acabar A ese Catford Que lo bueno Que no han pedido Ayuda Y eso es Gigi Hermanos Y hemos superado Esta Bueno Tercera prueba De la isla Kala Este se sube Nivel 27 Perfecto 77 de ataque Nada mal No sube Nivel Dennis Así que bien Y aquí está Chicos Hemos derrotado Al Urantis Dominante Y hemos superado La tercera prueba Sin ninguna Dificultad Solo de ese Catford Y de la Sintesis Es impresionante Navas No es que Seas fuerte Es que eres Fortísimo Eres un verdadero No se que El Pokémon Dominante Ya está comiendo Lo mismo Pasó en el Área Volcánica Mira Que Misalasle Es fuerte Pero sufrió Una derrota Aplastante Mis Wishiwashi A los que había Entrenado Con tanto esfuerzo Corrieron La misma suerte Con esto ya ha salido Arioso En las tres Pruebas En las tres pruebas De Akala Y justamente La más difícil De todas La mía Y la has superado Con todas Las de la ley Toma tus recompensas Tu recompensa Bueno Chicos Hemos Conseguido Nuestro Cristalito Z De tipo Planta Si no me equivoco Bien Prueba Superada Perfecto Sin ninguna Dificultad Ya voy Agarrando el hilo Aquí en el juego Ya no voy A failear Mucho Así que bien Ha recibido Un Cristal Z De manos De Lulu La pose For Fardona Del tipo Planta Es esta Planta No se que Wow Que esas tomas Chicos Esas tomas Que ponen Como has superado La prueba Ya puedes Atrapar Pokémon De la jungla Hombría Pero Prométeme Que los Criarás Muy bien Toma Además Te regalaré Estas Nido Ball Ok Nos da 10 Nido Ball Pero no hace Mucha falta Vaya Parece que La Luranti Se ha terminado Toda la comida Vamos Que a Winner A Comed Vosotros También Si tú Lo dices Ok Creo que Luego Todos Acabaremos Enfermos Del estomago Ah Se nota Como el sabor Del hueso Raro No En serio Me arden Las mejillas Y parece Que se me va A derretir La No No What Pero Pero esto Agua Lol Extra chile Pero Que os pasa Porque Os marchais Es que Vais a ver A la gran prueba De Mayla Oh Mierda Es cierto La Kauna En el siguiente Capítulo Va a estar Bueno Contra la Kauna What Si aquí Uy Que olorcillo Más rico Acaba de llegarme Estará Lulu Preparando alguna De sus deliciosas Recetas Por cierto Tengo un regalito Para ti Para celebrar Que has superado Su prueba Se trata De la MT Cuerno Certero Y que Por qué Se llama así Porque nunca Falla Lol Cuerno Certero Interesante Que Pokémon Va a aprender Cuerno Certero Así que bien Como siempre digo Hay que descubrir Experimentar Y vivir cada Nuevo desafío En la vida Como una gran aventura Hay un sitio Que creo que Puede ser clave En tu recorrido Insular Vaya Como un rayo Al Cid El centro De investigaciones Dimensionales Oh ¿En serio? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? A todo esto Navas Muchas felicidades Muchas felicidades Por tus Tres victorias Prueba Ahora Ya puedes Afrontar La gran prueba De Myla Myla utiliza Pokémon Tipo roca No te vendrá Nada mal Atrapar algún Pokémon Tipo planta En la jungla Umbría Cuando estés Preparado Para la gran prueba Ven Al centro De investigaciones Dimensionales Está pasada La ruta 6 Si no sabes Cómo llegar A Sirus A la roto Echa Un cable Y no sé qué Pasando La ruta 6 Ok El profesor Te dijo Que dirigía El centro De investigaciones ¿Recuerdas? Pero antes Tengo tiempo Tiempo Para ir a Capturar Un Pokémon Y Visto que aquí Solo hay Pokémon Tipo Tipo plantas Jodidos Voy a poner a A Cesar Rápido Porque Cesar Es el que se los puede follar Jajaja Mi Este Dennis Está Jodido Así que bien Creo que voy a ir Despidiendo el episodio Por acá Luego de capturar Un buen Pokémon Tipo planta Señores Necesito un buen Pokémon Tipo planta Y Voy a ir al lugar A donde fui antes Porque creo que me puede salir Un buen Pokémon Aquí creo que era O no Ok Primer Pokémon Tipo Tipo planta Bueno Primer Pokémon De ruta Es un Lurantis O Mantis Perdón Ok No está nada mal Tengo Velos Ball Si es que no me las he acabado Jajaja Porque me pongo a capturar Como enfermo mental Luego que termino de jugar Así que a la cierta hora Que cargo el DS Me pongo a jugar Y se me olvida Comprarme las Velos Ball Que he gastado Las demás Pokébolas Que he gastado Así que Bueno Ya sabrán Nada raro aquí En mi canal Bien Capturamos ese Fomantis Y se va a llevar El nombre Se va a llevar el nombre De David Ya que Voy Ya puse El Zalandit Que es César Digo Este Daniel Y ahora le toca De nuevo El mote De David A este Fomantis ¿A dónde está la V? Aquí está Bien Listo Bueno Ya tenemos Todo listo Así que Lo vamos a enviar A la caja A la PC Y bueno chicos Voy a dejar El episodio Por acá Espero que les haya gustado Este episodio De Pokémon Luna Si es así Me gustaría Que dejaran Un buen like Chicos Comenten Todo lo que quieran Si son nuevos Comenten Para que yo Les pueda poner Sus nombres A los Pokémon Que vaya capturando Aquí En mi Newslog De Pokémon Luna Así que bien Nos vemos Hasta el próximo Episodio Suscríbanse Todo lo que quieran Yo soy Denis Bueno Yo soy Navas Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!